¡Qué bien lo hizo Laura Pausini! ¡Qué maravilla! Bueno, hizo aquella broma que a mí no me gustó mucho. ¡La de todas tenemos! ¡Todas para todas! Eso es lo más famoso de Laura Pausini. ¿Eso tú lo sabes? En un concierto le aplaudió mucho. La gente se hizo camisetas, esto es real. A ella le aplaudían tanto que ya ella se había ido, se había desvestido y tenía su albornoz. ¿Alguien conoce esta anécdota? Sí, esto es real. Entonces todo el mundo, mira, tienes que volver a salir porque no paran de aplaudir, vuelves. De verdad, la gente quiere que vuelvas a salir. Y dijo, bueno, vale. Está algo así, sale en albornoz, se vuela una... Y se le vio lo que viene siendo el... La Pausini. La Pausini. Pero vamos, y ella, que es lo que a mí me gusta, se convirtió como en una cosa feminista que dijo, bueno, todos lo tenemos, todos lo disfrutamos. No sé qué dijo. ¡Qué bonito! Y todo el mundo aplaudió y ahí se quedó como una frase. No sé exactamente cuál es la frase, pero algo así como, a ver, ¿qué me estáis contando? Se me ha visto la Pausini y qué. No sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase. No sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no sé si me ha visto la frase, pero no